Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacob y hoy les quiero platicar sobre la experiencia que tuve utilizando mi tarjeta de Aeromexico Visa Infinite y la verdad es que estuvo muy padre. Es una de las tarjetas que yo más utilizo en el momento de viajar y casi mi tarjeta preferida para viajar dentro y fuera de México. Ya en otro video expliqué algunas de las características generales que tiene esta tarjeta pero ya con experiencia propia porque tuve un viaje reciente les puedo platicar algunos de los beneficios que utilicé. El primero que utilicé fue comprar los boletos justamente con esta tarjeta de crédito en Aeromexico y eso lo que nos da de beneficio es que podemos elegir asientos, podemos tener una maleta extra en caso de que viajes al extranjero o en caso de que estés viajando de manera nacional, una maleta documentada extra es bastante útil. Sobre todo cuando viajas al extranjero y las maletas cuestan 150, 200 dólares extra, pues sí la verdad ayuda bastante, sobre todo si estás viajando con un presupuesto pues ya establecido. Otra de las cosas que utilicé fue el Uber hacia el aeropuerto y este se utiliza solamente dentro de la Ciudad de México y pues yo viajé a la Ciudad de México y llegué a la central de autobuses y ya me estaba esperando un Uber que aparte dentro de una página específica para este servicio. Perdón, una corrección, ahora que recuerdo es Cabify el que da el servicio pero todo es a través de una página de visa. Entonces llegamos, el Cabify ya nos estaba esperando y nos llevó directamente al aeropuerto lo cual obviamente también representó un ahorro en cierta medida como de 150, 200 pesos. Y otra de las ventajas o beneficios que utilicé en este viaje fue la fila Priority o Sky Priority para documentar y esta incluye aún más cosas. Uno, cuando llegas al aeropuerto pues puede que te encuentres con una fila grande para documentar, si es que traes maletas y te chequen pues ya no tienes que hacerlo, pero hay un lugar específico para aquellos que tienen Sky Priority o este tipo de tarjetas, tanto en American Express como en otras compañías, yo en este caso lo tengo en Santander. Y llegando pues la fila está completamente vacía, directamente al mostrador, documentas y aquí está lo padre. Cuando tú documentas estas maletas le ponen la etiqueta María que dice Priority, eso significa que van a sacar las maletas al principio en la banda cuando tú llegues a tu destino. Y esto lo pude comprobar, literalmente mi maleta fue la tercera en salir, lo cual obviamente también me ahorró bastante tiempo porque el vuelo iba súper lleno y de hecho nos habían dicho que iban a demorar en sacar las maletas. Eso tanto de ida como vuelta. Otra de las cosas que utilizamos, porque iba yo acompañado, fue el Salón Premier de Aeroméxico y pues ya en algún momento hice un video, lo voy a estar asumiendo posteriormente. Pues en el Salón Premier pues yo lo que hago es llegar casi sin desayunar, como algo ahí, tienen regaderas y spa, yo utilizo la regadera, la regadera ya viene incluida, no tiene costo. Entonces llego, me baño y así voy aún más fresco para un viaje. En este caso fue un viaje transatlántico, entonces pues sí ayuda bastante ir lo más fresco posible y pues nada, puedes relajarte un rato en el aeropuerto, comer, beber, hay jugos, cafés, algunas bebidas alcohólicas y pues tú estás esperando tranquilamente frente a pantallas para saber en dónde está tu puerta. Esto en la Terminal 2 y la Terminal 1 de la Ciudad de México lo también hacen en un Premier, me parece que en Monterrey. Y pues ya por último, si tú utilizas para pagar tu vuelo todas las secciones de tu vuelo con esta tarjeta, pues tú vas a obtener unos ciertos seguros. Y esos seguros son de viaje, son seguros de asistencia médica, asistente médico virtual, por ejemplo, si te pierde una maleta también, pues te la pagan independientemente de lo que haga la aerolínea. También este seguro se extiende a las personas que están viajando contigo siempre y cuando se haya pagado la totalidad del viaje con esta tarjeta. Ah, y un último detalle que había olvidado es que también renté a un automóvil y lo renté con esta tarjeta y en ese caso incluye dos seguros. Son los seguros más generales, el CWD y el LDW me parece. De todo el mundo lo voy a dejar aquí en los comentarios, en la descripción, cuáles son los seguros que cubre y pues prácticamente con eso nos pudimos ahorrarnos una buena parte del viaje y hacerlo obviamente más cómodo. Si tienes algún comentario o pregunta, pues escribí en la parte de abajo y espero que te sea de utilidad este video. Hasta luego.